Pallacito, una gran pelea, pues una caída que sacó la de pereza finalmente, pero nunca bajaste bandera, siempre contestaste con toda valentía. Pues creo que hubiera ganado la pelea, desgraciadamente un golpe inesperado me hizo perder la pelea, pero la guerra apenas empieza y por una pelea no pasa nada. Creo que es una de muchas que tengo la verdad, pero dando lo mejor de mí y dando peleas espectaculares que creo que es lo que la gente quiere ver más que nada. Una pelea de palo por palo, de golpe por golpe, yo bajaste bandera y perdiste cuartel. Vamos a seguir trabajando para regalarle a la gente más emoción como la que vi el día de hoy y pues perdimos. ¿Te dijiste que tenías en un momento dado el mocado a tu favor? No, es un pelea muy duro la verdad y este, creo que si iba ganando por puntos y creo que había hecho una pelea bastante bien, pero me tocó una mala suerte y pues por un punto o dos me ganó si acaso por lo de la caída. Perdón, tenías dos años sin pelear y eso afectó mucho, tenías dos años y pienso que eso afectó mucho. Muchas felicidades aquí con la familia, una gran familia de los docteos mexicanos, una dinastía. Gracias tíos y los quiero mucho y su apoyo me ha ayudado mucho. Muchos tíos. Felicidades, gracias. Gracias a ustedes.